Bienvenidos a cómics en dos... ahora sí, dos minutos. Seguro que la gran mayoría de vosotros ha leído la novela de ciencia ficción Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o ha visto la película Equilibrium con Christian Bale. En ambas nos contaban cómo en un futuro distópico, tanto los libros como los cuadros, en definitiva el arte era erradicado para poder evitar que las personas tuvieran emociones. Tomando esto como premisa, en 1996 el polifacético Cells Piñol creaba un cómic llamado Fan Hunter que llega recopilado ahora en un solo volumen de la mano de Panini bajo el nombre de Fan Hunter Essential. En él nos contaban cómo todos los fans de cualquier afición diferente a la del demente librero Alejo Cuervo, que era el dueño de la librería Gigamest, que se había autoproclamado Papa Alejo I, eran erradicados o perseguidos por este, que había conseguido convertir incluso Barcelona en la capital de Europa bajo el nombre de Barna City. A partir de este momento, un grupo de fans con habilidades totalmente diferentes harán todo lo posible por poner fin a la dictadura de este malvado ser. Así, encontramos a personajes como John Constantine, líder de la Resistencia, Belit, dueña de Antifaz Comics, Don Depresor, una especie de Daredevil, o el vampiro Cells Denbrow que necesita alimentarse de cómics y carátulas para vivir. Estos, junto a otros muchos personajes que toman como referencia la cultura del cine y el cómic, harán lo posible por traer de vuelta a esta cultura a nuestro mundo. Fan Hunter es un cómic creado por un fan y destinado a los fans. A lo largo de sus historias iremos encontrando cientos de referencias a películas y cómics, así como una serie de tramas y sucesos que harán tambalear los cimientos de la mismísima Marvel o DC. El estilo característico de los dibujos de Cells Piñol le han conferido una identidad única. Publicada originalmente tanto en fanzines como en forum, es ahora la editorial Panini Comics la encargada de continuar publicando este tesoro nacional, recopilando en Fan Hunter Essential los números 0 al 7 de la serie regular. ¡Suscríbete al canal!